¡Claro! Me dicen que lo primero que le mete es el cuello, si me enamora. Ahí sí, me puse un plantar nuevo, las fotos son panorámicas en el iPhone. Ahí va, suma, suma, suma. Verdad, nadie tiene detrás, eh. Se va a convertir. Vota, ve, coma, yiii. Ahí va a estar... Ahí va a estar Talend. Venga, espera. Venga, espera. Yiii, la perra. Ah, no, hay uno de nada, loco. ¿Qué parte? Es la costa, loco, está en la misma bomba. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Un Tango estábamado. Vamos, vamos. No cuéntale. Seguimos con la ruedeta, si. Yo no veo, pero como yo estoy acostado ahí, tú me dices no hay nadie para ahí, yo me paro porque yo no veo nada ahí, más que en la bomba. Yo nunca me paro, lo menos que me digan que no hay nadie. ¿Está escuchando esto? ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? ¡Ablante! 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 Le dije marcar uno en medio, le dije marcar uno en medio. Bomb dropped. No, no le dije, cabrón. Ah, pero cabrón, si yo escuché, vayan para allá porque no hay más nadie más que el de la escalera. Oh, Dios. El trigger que está allá atrás, pues yo estaba en la ventana y yo estaba en la ventana. ¿Qué es eso? ¡Ablante! ¡Está acostado! ¡Dios mío! No sabía que no le crees que es la izquierda ahí. Estaba bien rápido en el medio, ¿viste, pica? No, este ya mató, muchachos. Este es el pendiente. Yo soy prefire y el sasomo, pero yo estaba ahí puichado. ¿Qué? Alcá, se le ha dicho y todo sobre el cuchillo corriendo. ¡¿Qué? Pero ¿cómo él me ve? Ya es la… Me fui el mayor, me fui el mayor, me fui. No hay nada, no hay nada. ¿Qué pasa con la costa? ¿Qué pasa con la izquierda? en el aire, en el aire, en el aire en el aire, en el aire quítela, 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 quítela yo tengo IC pero puedo venir por el medio no puedo venir por el medio no puedo venir por el medio ella siempre hace lo mismo yo no había venido con ninguno al tipo yo no se como me había acostado ahí ahí nadie mira sin los objetivos bomba acuired bueno ayimba, ayimba planca, planca, planca qué danos El ya blanqueo para el obvio de nosotros, el que vaya al lado de nosotros. Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. Buena, no, queda DJ, 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 el que está blanqueando. Si, me mató un B y como que pucho les pongo a nosotros. Mira ahí, está atrás, está atrás. Uno que se esconde, uno que se esconde. Machín tiene el medio, Machín tiene el medio. Nosotros, al lado de la ventana. Está ahí, está ahí, por gritarle, 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 gritarle. Ya, tenga, tenga metido, tenga metido, tenga metido. Me, me pucho la galera, vamos como para... Invito a checar la bomba. Checa la bomba, checa la bomba, checa la bomba. Checa la bomba. Oh, my God. Tengo que estar fácil, hermano. Pleasure watching your Earth, crew. Defend the objective. No lo escucho explicar. Vamos a quedar desde aquí atrás. Oh, invito. Lo que te llaman es eso, bro. Con la razón, vamos a cañer, hermano. Yo tengo a la izquierda, yo tengo a la izquierda. Mira, está, está en el medio, está en el medio. Segundo está en el medio, Segundo está en el medio. La última, la última. Está ahí, está ahí, Mario. Lo vino, lo vino. Lo vino, lo vino. Sí, 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 la ve, la ve, la ve. Buenas. Buenas. Te protege la bomba. Yo lo tenía, pero no quise matarte. Me tiene con nadie. No, lo voy a esperar desde aquí atrás de ese pedazos. Ven, voy, a estar aquí. En mi spot. ¿Qué pasa? ¡Pucho derecha! ¡Pucho, pucho, 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 pucho! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Ya le he puesto el terror, ya le he puesto el terror! ¡BOOM! ¡Pero si venga la fucking A, loco! ¡Ah, chaval! ¿Dónde están ustedes? ¡Cabrón! Implantando la bonga buscando kill ¡Dos por B! ¡Dos por M! ¿Y el que va a jugar a medio? ¿Para qué? ¿Y la B? ¿Para qué? ¿Dónde están? ¡Pero entonces llegaron para llevar la bomba! ¡Yo lo dije, mi hermano! ¡Quiero jugar a medio! ¡Ya! ¡No pasa nada! ¡Ya! ¡No pasa nada! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a jugarla! ¿Está trabajando en la pala? ¿Tú saben que vamos a buscar por el lado derecho? ¿Tú más del lado derecho? ¡Vamos! ¡Está ahí! ¡Nos paramos 5 lados! ¡Ya, hey! ¡Chota la enra! ¡Hay una M.B.! ¡D.J. esa Mb! Escalera y escalera ¡Se fue! 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 ¡Subío! ¡Subío otra vez! Pica, esa esboja, pica, esa esboja, pica ¡Oh, bravón! ¡Pero es que... En B, en B, Scaldery, ve El ultimo B, ultimo B Escondete, que la van nos todas, escondete Extineate, extineate, extineate por ahí No, 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 no 35 tengo Es que la voy a rotar para B Si, si no te quebraba el video no No, el va a jugar, el va a jugar Este va a buscar y no le va a quedar tiempo 8, 8, 8 8 segundos Ni planto cabrón, ni planto Wow, 40 segundos y no planto Keep up the pressure, break them down Es raro que, porque es DJ A esa gente le gusta plantar 40 segundos y no pudo coger la bomba Neutralize the objective Bomb acquired Pues a un puchito a la derecha Yo voy a tirar el ney, yo voy a tirar el ney Si, a un puchito a la derecha Si, a un puchito a la derecha Tengo, ya lo tengo Me mató Quedan dos, uno flank, uno flank El último flank, un último flank Cuatro para uno, cuatro para uno Tengo un flank completo Invito tiene todo el AC Invito tiene todo el AC ¡Está por aquí! 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 ¡Por el espán de ellos! ¡Ahí lo falló! ¡Bueno! ¡Diablo! ¡Le falló todo el tiro! ¡Operación complete! ¡Nice trabajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Uuuuuh! ¡Potito, poquito! Si ¿Estamos jugando bien al San? ¿Si? ¡Ah! ¡Por el string de un yema! ¿Dónde tenía esos kills? ¿Dónde fueron? ¿En la media? ¡Ah! ¡Por ahí! ¡Feductive! ¿Es mujer también? ¡Ella, ella es Nicki! ¡Y Hunger! ¡Y es un chino! ¡El de Ink! ¡Guasón! ¿Sabes que no le sabe todos los chismes de la página? ¡Ah, diablo! ¡Qué clase de bofeta! ¡Mira, hermano! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, hermano! ¡Mira, hermano! ¡Mira, hermano! ¡Mira, hermano! No sé. Ay, el sanguillo. ¡Mambe, se lo ven verga! ¡Ah, pero no se van a tomar! ¡Mambe! Que lo mani merece el ambe que eso que le me tiran a este chaval. Yo peleo después de eso. No No Solo Kieran Opo. Dijo. Diablo. Me mando. flum flum como se pasaban en cámara lenta man como se pasaban en cámara lenta rojo y y y y y y y y ahí está ahí está hablando scurri pippen que lebron que michael jordan pueden cambiar el house no pueden entrar yo sabía escúchame cuando yo entré yo yo traje a todo el mundo para acá estábamos 12 aquí y le que se mame un huevo que te cabe muy lindo por ese cuello pero oye tú vas a decirme que el house no puede entrar claro esa es la que falta el house que ajuste ahorita mira dentro de una mira sé yo sé yo sé porque me lo ven a mí para que tú veas que me mato 40 y con gongho Un 40 con un... No. Trataré. ¿Quién es tu papá talento? DJ. Te lo ves ahora, ¿verdad? Buena String, buena Ney String. Cubrícate la pared String. String, ¿tu brinca hasta la pared String? Claro, claro. Ah, detrás de mí. Claro. Claro, qué chévere. Yo cogí el tiro y tú matabas a todo el mundo. Ajá. Ya, bruitos al Ney. No. Hostia. Oh, merece a Ney String. ¿Qué tal? Ay, mi cabrón. Te estoy, te estoy, te estoy, te estoy. Ahí estamos. Coño, pero encojonaron, coño. Ay, si en ofensa... En ofensa parecimos lobos. Por aquí parecimos... Gaticos, maní. Ovejitas. A la bomba. Hostia. Metron de espalda. No puedo voltear ahí, cabrón. Toco, palo. Anderito. Ah, no, no. No hay nada. Falta, boludo. a lejos, a lejos, a lejos, a lejos. 1v2 ¡Elo me hagan! ¡Suscríbete al Stamble! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al Stamble! Se mojó ahí, cabrón. Dice él estaba en Guadablanca, pero al otro lado. Yo me metí a ver, hay que meterme, yo estaba en el medio solo. Yo me metí en el medio también, loco, me mató ese tipo de espalda por Blue. Dale, ching, dale, ching. Buenas. Mira esto, ¿dónde está? Ah, porque es el que fue. He visto un rey jay está ahí, rey jay está ahí. Dentro de ese jeep. Si del jeep no estás apuntando, está ahí. Dentro de ese jeep. ¡Ey! El que queda. Ahí, 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 ahí. Ahí estaba, ahí estaba. Me cago en ti, vente a ver. Es que le escuchaste aquí, yo la maté de una. El internet de hijo Aguasón no lo deja hacer nada, mijo. No sé, come. ¿Cómo me? Me cago en ti. Oh, ya loco, me dio, me metió en medio, me metió en medio. Fuera, ven ven, ven. No, no ha pasado, no ha pasado, no ha pasado, machín. Ahora sí, uno, 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 uno. En blu blu. Bueno papi, llame ¿Viste que ruido el string? No hay que nada Guasón tiene un ruble de cabeza contigo y conmigo, no sabe cuál es el hombre Oh dios Buena mágico, buena cara Estátua, estátua, estátua Cementerio, 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 están al lado derecho, están al lado derecho Están al lado derecho, cementerio Raygen está para el palito Estoy en B, estoy en B Se van a meter por Blue, esos dos juegan Blue Raygen va a jugar Blue Raygen Aguándaselo, aguándaselo ¿Lo viste? Bueno Buen carro, pika Sig, salte de este cuerpo ¿Estás perseguido? Sig muere 12 veces, tú también Sí, tú por lo menos 3-4 Chalo, pero que ley es esa, loco Maten B Ey, míralo ahí, lo ponen mágico, fuera ahí Está del lado derecho ahora Ya lo tengo, lo tengo Ese era, ese era Machín, velo, lo que voy a brincar ahora Planta, 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 que me chinta en el medio, dale Te tengo el senpai Te tengo la vez Te tengo la vez Está amarillo, está amarillo, está amarillo Noobro Noobro Paz, tú Mayuro tú, que los mataron cabrón Bomba Haz tú solo Miguel la va a quitar, cuapasón cabrón Miguel la bomba, Miguel la bomba, te quedo la bomba Me oí, me oí, me loí Diablo, te escucho, fue Yo no sé, tú diste Es que yo me volteé porque mataron a este de Blue, cabrón Por eso me volteé Claro cabrón, murieron cuatro de aquí. No, pero háblense que ustedes, a mí, a ver si ustedes no se van. Vienen todos los que están aquí, no se hablen. Dije, si miren, yo tengo blue, yo tengo aquí, pero... Háblense. Diffen, diffen, vamos a hablar despacio. Suavecito de... Yo voy a tirar la ney para ver rápido y... Tienenlo ustedes tarde. No, pucho guasón medio, pero nadie ve el cementerio. No, fallé. Ya no le puso la mira en la cara. Está mirando para blue, está mirando para blue, estatua. Estatua, estatua, voy a dar estatua. Estatua, 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 estatua guasón, estatua guasón. Oh, oh, tengo pucho por el cementerio ahí, hemos quemado. Es que tiene que haber uno que tira la ney para cementerio todos los rounds. Todos los rounds, cabrón. El mismo, que tira la misma ney. Una corta, una corta. Claro. Y que la tire también para hielo, cabrón. ¿Me entiendes? Para de frente o de hielo. Blue, 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 la derecha, blue, la derecha, blue, la derecha. Hielo, hielo, hielo. ¿Salió de blue o qué? No, este lo tiene. Tal y quien le ha pegado, 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 tal y quien le ha pegado. No que plante, no que plante, no que plante. No, en B, en B, en B. Ya, ya, ya. Cabrón. Cabrón. ¿Pero qué te vas a tener visto esa droga? Este tiene cruce, este tiene cruce, Rav. Medio, 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 medio. Estatua, estatua, estatua. Quédate aquí, Rav. Que agachadito ahí, ahí. Estatua, está ahí, Rav. Estatua, está ahí, muchacho. Voy a la derecha. Ya, tiene que estar para el medio, tiene que estar para el medio. Todas las somas te regresa. Buena, papi. Cabrón, así es como chonqueamos los rounds, cabrón. Dale. Claro, loco. Entiendo. No, pero es que Invicto usted dijo que el tipo no estaba ahí, porque el que quedaba estaba en B. ¿Qué mapa les pedimos ahora? Eh. Ya, no sé. ¿Qué? Sumit. ¿Qué mapa les pedimos? Sumit. Frequency. Hacienda. Rage. Para mí que Sumit lo jugamos bien, pero no sé ustedes. ¿Qué dicen? ¿O jugamos otro? ¿O jugamos otro? ¿Quieren jugar? ¿Quieren jugar Gridlock? ¿Quieren jugar Gridlock? Gridlock vamos bien también. Dale, vamos a jugar Gridlock entonces. Ay. Sumit porque Invicto no lo juega. Y Gridlock, papi, yo no lo jugué. No podemos jugar. No, 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 no. Ah, porque estamos usando porque siempre te estás quejando. Uh, pica. Mirá, puta, vamos a cargar la hacienda. Rico, necesitamos 50-50. Vamos, ching. Ay, se es buena. Nada, pero no mata a nadie. Dale, yo invito, dale. Tranquilo. Con el ajetreo del juego, que uno cambia las clases sin querer. Yo le digo, este, Hacienda me dijeron. Como la han huido a Fading Range. Están de pinga. Yo lo juego. Yo lo juego, pero... Escucha, escucha. Es que lo que pasa es que lo hemos perdido. Sí, lo hemos perdido todos los mapas, entonces... Por eso, pero... Si lo quieren jugar, lo jugamos. Es decisión de ustedes. Nada, el medio está bien con Invicto y Stream. La Hacienda yo la juego con pica y tú juegas B. Sí. Y Rapp creo que juega B o medio también. No sé. Sí, yo voy a perder. Compadren, aquí les vamos a partir. Ya saben lo mismo que hace el cabrón todos los fucking rounds. Los jueces ya lo saben. ¿Quién? Salen, meterse al trailer, cabrón. Casi todo el tiempo hace lo mismo. ¿Pero por A o por medio? Por A. Yo le pongo... Si, yo le pongo con un jugador y le meto la granada para allí. Jejejeje. Eso iba a decir cabrón. Jejeje. Me va a chistir a la nena. Jejeje. Jejeje. Y por aquí estamos con el trabajo de Ciara. Ya ha terminado. Mira que espectacular. Ella con su melena se luce bien natural. Con ella estuvimos utilizando dos paquetes y medio. Así que... Date la vueltita, Ciara vueltita. A. Y. A. 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 un host 3-0, porque esta gente no son de nada, déjame decirte, no se como se puede perder con esta gente. About fucking time, si me gusta que tu hables. Yo lo hago, voy a jugar tranquilito ahora. Yo lo iba a tirar y tú te metiste en el medio mío. ¿Quién es la A? Mira para allá, viste. Ya lo más. Cabrón, pero yo estaba poniendo la mierda, cabrón. Vamos allá. Ey, este... No te metas por ahí, que yo voy a tirar esto, loco. Dame, déjame. Vamos allá. ¡Boo! Dale, dale, defensa, dale, vamos a pensar No te metas ahí un visto y lo voy a disparar No No, bajo a madera, bajo a madera, bajo a madera Le fallé El último ataque de madera, el último ataque de madera, dale, puede ser que puche ve, puede ser que puche ve No, dale, Dios Pasó para acá, paso para acá Alta de trailer, alta de trailer, el stream Ah, pues no lo vi Stream irá al en medio porque machín, machín de ahí Bueno, vamos Diablos, y marca el cabrón en el pecho Uy, este Pleasure watching your Earth crew Vamos allá, dale, no se dejen, vamos, vamos a ver si, vamos Maldé la cara a estos mojas Neutralize the objectives Charges acquired No No, no le di Guasón arriba, guasón arriba Vamos, machín, vamos, machín Arriba, arriba, otro machín Ah, te pasó por el lado machín Ah, y marca el otra vez Mecánica, 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 mecánica Abajo Para poder subir Buena, 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 va ahí Está mecánica, con cuidado Qué juego, qué juego este Juega bien, juega bien, juega bien, juega bien, juega bien, juega bien, juega bien La voy a dejar el final Chállate, dale, dale, dale Ya va a dar la vuelta Ya va a dar la vuelta entonces Si, si, ya está franqueando, entonces Ya está franqueando, eso lo tiene Ya, eh, franqueando 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 La vista de Baño, 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 baño Baño, baño, ¿qué pasó? Yo me he tranquilicido esteулиmpo para que posible Si, 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 si Ay, Vito, tiró una mea para allá y yo te metí Ay, la crema ¿Esto la estante de madera? Buenas Buenas, vamos a ver Vamos a ver Claro Ay, mira a Ray Jay Mi rap Ah, Ray Jay, no me mencionas A mi me dijeron mal canta Bomb acquired No, me mató con Ney La tiró bien en un random Bebe, cuidado, bebe, cuidado, bebe Tres para cuatro Mira, atrás de nosotros, arriba, arriba madera Pónganse mejor de la mayoría de esta, ¿verdad? La pierda, la pierda, la pierda Oh, no, no lo vi No lo vi Si, papi, si vas para, llévate la bomba para allá Porque yo La estoy cogiendo siempre Vamos a llevarla Vamos a llevarla No Mal ley, mal ley, mal ley Yo también, loco, pero Jeje, mágico Cabrón, yo la solté sin caer No, le caía guato Por estar viendo eso Ven, 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 ven Un fuego No, no, no Que muera en el medio Yo no se como no le digo a eso Si los dos estaban en línea Ya entré no 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 va a estar el ojo derecho si que tiene una capa de jadar el dono lo ve en serio, uno ha roto el mundo en la raya de control hay que descargar y que no sabe los dos vamos a arrastrar el plan hay un mal que el agua son en mecánica se tiró para marco Hay un cubazón ahí, en mecánica, en frente mecánica. Me la puchó ya. Me la puchó. Se tiró pero puchó al medio. Fue lo que hizo. Se tiró pero puchó al medio. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ahí están las beljas. Ahí están las beljas. Ahí están las beljas. Ahí está. Un minuto. Un minuto. ¿Qué es eso? No puedo ver si tú sabes. Vamos a estar ahí. Vamos a ponerle. Vienes a vio que la cogiera, que va para acá. Vente, planta, vente. No puedo plantarla. Ah, chévere, que no hay tren. No. Vamos por medio, garrón. No lo escuché. Me lo has dicho arriba. Pero mágico, tú tienes el OGS. ¿Qué pasó ahí? Yo lo escuché, garrón, te lo juro. Vamos muchachos. No va a hacer nada, mané. Tres, dos, dos mágicos. No, guasón por el mismo medio, guasón por el mismo medio. Se mató el vagón ya. ¿Dónde vagón estoy yo? Pues yo no sé a dónde diablo me dio, pero... Arriba mágico, arriba mágico. Tres, dos, dos, dos. ¿Qué? Si me la comí. Lo que recuerdo, te lo voy a detrás. Derecho, atrás. Acabé ese Dutty ahí y la maté ya sabía A ver Bonita Deberate Pero si que estaba desde su luma ahí dentro Tío de puta Como goza No te cuesta bien rápido Lo voy a quitar el chat Tengo jugando bien Pero Si estábamos jugándolo bien Pero esa ayuda la necesitábamos ¿Y por qué no se ríe? Este cabrón goza Escúchala ¿Y por qué no se ríe? ¿Por qué? ¿Qué pendejo? Cablo Así va Así va Así va ¿Qué pendejo? ¿Qué pendejo? ¿Qué pendejo? Con el vacilóncito ¿Verdad? ¿Cuánto está esto? ¿1, 2? Digo, ¿2, 1? Vamos, vamos, vamos Para mí que va yo voy a pedir Sumi, loco Sí, sí, sí Ahora son bonos Para para todo el mundo se entera Y que todo el mundo lo prive Oh, sí Ahora sí, se aporta Sí, que salga el chat Play con el control Yo sé lo que necesita Este tipo ¿Qué pendejo? 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 ¿Quieren Griggler? Si. No, yo no juego Griggler, ¿no? Oh, si, 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 acto. En la A no tienen brain. DJ, DJ, DJ la puchea rápido. ¿En donde? ¿En la A o en la A? ¿Quién? ¿Yo? ¿Y cómo se juega ahí? Están matando, están matando. Ah, se fue alguien si quieren. Ah, no. Se la boto. Se la boto. No. 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 No puedo ayudar, no puedo ayudar a llenar Mira, la pica tiene una... ¡Aquí, aquí, 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 aquí. ¡Bueno! ¡Ay, sí, me gusta abrirla! ¡Sí, me la quité con mi mate! ¡Ay, creo que se me olvidó! Ya no puchea, loco. Mierda. ¡Mierda! ¡Honger! ¡Ay, lo mató el hijo, está rico! ¡Está por A, por A, pucho! Se fue para el medio, de A para el medio. ¡No, no, no, no! ¡Está en la puerta, creo, en la puerta, creo, machín! ¡Pucho, pucho, 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 pucho! ¡Ahí, en el chono! ¡Dutti, está por ahí! ¡Tribi, tri, tri! ¡Honger está entre la bomba y... ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡Fortlight! ¡Fortlight, a tu izquierda! No, se fue. ¡Mierda! Te doy. Eh... DJ, está para la esponja de nosotros. DJ, para la esponja de nosotros. Quedan dos, quedan dos, quedan dos. ¡Mierda en la esquina, en la esquina! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno que la quite, uno que la quite! ¡Uno, uno que la quite! ¡Uno, uno que la quite! ¡No, no, dos, no, dos! ¡Uno! ¡Está ahí, ahí! ¡Ve, pica! ¡Ve, pica! ¡No! ¡A tu izquierda! ¡Mierda, diablo! ¡Echala! ¡La granada! ¡Ve, pica! ¡Ebron! ¡Se tardaron mucho para meternos a la bomba! ¡Echala! ¡Io! ¡Echala! ¡Me tengo que estar acá al campus allá! ¡Sí! Con la granada me he vivido con la pantalla abajo! ¡Echala! ¡Echala, para allá atrás! ¿Echala, en el medio, macho? ¡Visseyor! Dale. ¡Echala! ¡Echala! pero eso es guay para este es el pozo, eso es el pozo, les aviso, me cago en tu madre son aviso numas, aviso numas, aviso numas en aviso numas en aviso numas en aviso pucho pucho, a la derecha, a la derecha, a la derecha la bomba no esta dentro, esta dentro el palo, esta dentro ahí a la derecha machin a la zona machin como a soto, como a soto dale loco, vamo allá, dale, dale Pucho uno, pucho uno mágico, medio ¿Cómo está este? Otro más, otro más medio, otro más medio No le falla, Dios mío Jóngale la bomba, jóngale la bomba Diablo, loco, que le falle, brother ¿Lo viste, lo viste, pica? Dos, 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 pica, vamos Dos, 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 pica No hay cuarto ahí, acostado, acostado Sí, acostado ahí mismo, atrás, atrás, a tu derecha Son dos, son dos, son dos, cuartito Mierda Se acostó ahora, yo lo hemos preparado Sí, loco Vamos allá, vamos allá Esa mierda pre-fight que está tirando la zorra Bueno, mágico Hay uno al lado izquierdo, lo da ¡Pucho, me ha ido otra vez! ¡Cabrón! ¡Pucho, en medio! ¡Muera, muera! ¡Quedan tres! ¡Tres para tres! ¡Dos para tres! ¡Dos para tres! ¡Está va a meter la, ya! ¡No hay un 3-2 ahí! ¡Cuidado! ¿Qué son los que estaba por la bomba? ¡No hay un 3-2 Yo para el medio otra vez Mierda está para el medio viendo para acá RAP ¿Oíste? En el lado izquierdo, derechando al lado izquierdo se ha pegado a la izquierda quedan dos tu puedes jugar al B si quieres pero este lo puede matar te digo este lo puede matar dale dale dejo el mojón este dale stream tu no quieres que la de Grillo no lo veo yo la tengo pero falla es un que la de Grillo el puede ser doble kill porque tiene otro tipo de velado de falla vamos a tener la bomba pucho guastón medio para B que es una buena mágico 100 hay la bomba tenga yo creo la bomba tenga la bomba tenga vamos a ganar esta off nos metemos los 15 para A o los 15 para B voy a puchar el medio si tengo spawn voy a puchar el medio voy a puchar el medio quien es el medio pucho tan rápido como pucho pucho millón pucho medio pucho medio pucho medio vamos al ultimo entonces los tb tienen que tener cuidado los tb tienen que tener cuidado porque el va a estar glitchando yendo para adentro y ahora una ney para el medio db a mi que... oh no se mira que mentira loco en la a esta buscando la a pitablo que ando? que ando? que ando? aunque esta venga queda uno aunque esta venga loco escuchandola esta en el cu... a tu izquierda la magica donde esta? creo que escucha el violente quita 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 que una maquina que no es que una maquina que la hora me va a quedar aquí detrás de la la machina pero le botaron una negra si ya, ya, ya y la bomba? Ya fué a San B, ya fué a San B, ya fué a San B, yo les tengo el medio, pero ten cuidado con la puerta, que no lo vayan a matar desde el bus, no, yo les tengo la espalda, a ellos no les van a puchar por el medio, ya en tres, sí確保, ruota, 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 ruota Ese ultimo la medio... vinte, 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 vinte.. Ya limpieron la B? si.. Yo tengo Avision, que es la que ganwee y allá la tengo arriba, arriba, lo mate, lo mate de la meta que indica buena vamos vamos para esto vamos para esto vamos para esto normal vamos el fin voy a pucharle a la bomba déjeme la bomba mover el medio de atrás otra vez claro que es la escena hay uno escuchando cuidado buena rap buena son tuyos son tuyos uno mas tenga metido hay una esquina va puchando para lado de nosotros esquina ese tranquilo ya tranquilo tranquilo me invito y tiene la bomba atrás tuyo rap no 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 para la derecha para la izquierda para la izquierda buena rap nos quitamos otra maldición cabrón clave tu bify nos tiramos allí mágico buena mhm 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 otra vez todo el mundo mhm 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 os quedaron la dona de una No, 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 no. ¿Se lo dijo ahora? Dios mío, hay muchos lloran por el maldito ronco Dios mío, hay muchos lloran por el maldito ronco Dios mío, hay muchos lloran por el maldito ronco Dios mío, hay otros ejes. Dios mío, lo dijo, me dijo. Gracias por ver el video.